Este era como evangélico, hermano. Se me parece a un evangélico desde los de cabeza hasta los pies. Yo digo que creo en los evangélicos que hablan. Como que yo creo en los evangélicos que se sacuden. Dios mueve. Pareciese que el malete pudiese estar diciendo el mismo milagro, la misma sanidad que añoraban. Pero no quisieron volver a darle gracia al dueño del milagro. Prefieren irse por ahí como Juan por su casa. Ahora te voy a decir una cosa. No hay nada más peligroso que cuando Dios produce el milagro y la sanidad y alguien. Y ese alguien no se sabe postrar. Y la primera sanidad es la salvación. Hay gente que busca sanidad física. Pero la sanidad más importante es la sanidad del alma. Porque te sana, pero te va a morir mañana como quieras. Pero si te sana del alma, si te sana del espíritu, alaba aquí, glorifica aquí, llega la muerte y sigue glorificando allá y sigue tributando allá y sigue saltando allá y sigue dando gloria aquí allá y sigue viviendo para Dios y sigue tributando a los hombres porque Dios es aleluya Dios es Dios yo quiero olvidar los nueve mensajes que he predicado si usted quiere olvidarse de ellos aunque yo creo que han producido extracto están produciendo reactivamiento y quédese ahora en el décimo quédese con este de hoy y hasta porque si si no es hombre o si o si es mujer si es del mismo sexo todo es el que le queda a tu lado y dile recobra vida se va tu lepra se va tu enfermedad levántate en victoria alabas y puede eso es de la gente que no ataca religión porque yo no tengo que atacar religión hasta la hora ya